Música Bienvenidos a TysonTV y bienvenidos al loco del cuchillo en Narvik Vamos a irse a la cuchillo, arrojadizo y normal en dominación Es decir, nos van a coser a tiros, es más difícil que en battle que el 1 Pues porque el mapa es más grande y hay más enemigos, hay 16 por equipo Vale, en battlefield 1 recordad que eran 12 por equipo Así que va a ser mucho más difícil, pero espero que el cuchillo arrojadizo nos lo haga más sencillo a la hora de que nos disparen Poder por lo menos lanzar un cuchillo a distancia y matar a alguien No, me han metido un tiro Podría haber matado al que estaba curando Me cago en la puta Bueno, pues primero, el tío ese que estaba inquieto se ha llevado el cuchillazo en la cara Bueno, les hemos puesto el radio para el lado, así que Ay, por Dios Me mola esto del alzar cuchillos, eh La que se han llevado La que se han llevado Es que no se enteran, es súper silencioso Hay que enterarse, ¿para dónde vienen los malos? Me acaban de ver, están en el otro lado Mierda, tío Ha habido un hoy encerrado Porras Alerta, estamos perdiendo el objetivo alfa Madre miento la cara Afeos con los objetivos del enemigo Nos están ganando la batalla Buen trabajo Hemos tomado el objetivo bravo Asomate que me estás haciendo gastar los cuchillos, hombre No, me acaba de entrar otro En la guardilla escondidos Bueno, van siete, gente En la guardilla de esa casa están escondidos Hemos tomado el objetivo alfa Tenía que haber soltado El cuchillo directamente Estos son un blanco fácil ahí en la dontería de la guardilla, eh Distribución en hernos blancas Distribución en hernos blancas Distribución en hernos blancas Distribución en hernos blancas Me acaban de ver Maravilloso Mira, aquí hay otro para arrancar Buah, madre, me raja a mí No me lo puedo creer Tenía menos vida Ah, si le llevan lanzar el cuchillo Al otro le pillo con la espalda Pero bueno, no pasa nada Porque esto no se lo van a esperar Ya sé dónde están Oh, le he matado Escuchadme, el objetivo bravo está perdido Madre mía, que se había metido en la patrulla Pensaba que se me iba de la casa al lado Bueno, van 12 Mierda Oh, pero cómo sabe que vengo por ahí Por ese lado de la casa Qué pena Qué pena El enemigo va a tomar el objetivo Atención, hemos tomado el objetivo bravo Ah, por el culo Joder, macho Están pendientes ya, eh Ya te han vigilado la espalda todo el rato Vamos, pan 13 Han encontrado mi radiofaro, hijos de puta Tenía que haberme dado cuenta Cuando tengo que intentar poner uno En cada vida que tenga Me encanta esto Del lanzamiento de cuchillos Madre, qué crujida Madre, qué crujida, tío Cómo llora mi personaje Tenía que haberla hecho al revés Mira cómo grita Bueno, señoras y señores Se va a acabar la primera partida Del loco del cuchillo Van 15 kills Y no creo que me da tiempo De ninguna Se acabó Han caído 15 en el primer intento Del loco del cuchillo 15-11 No está mal Acaba positivo Pensaba que iba a ser peor Pero el Lo de poner el radiofar Y salir por la espalda De ellos y buscar Y sobre todo tirar cuchillos Es divertidísimo Si queréis ver más esta serie Ya sabéis dejar vuestro like Y hasta la próxima ¡Gracias!